Buenas noches, tú eres solo el más solo de lo todo. Eso le escribió Juan Ramón Jiménez al mar. Y yo, en ese mar, veo al poeta, al creador, al que algo tiene que decir y por él y por ella. Hoy aquí estamos todos nosotros, para reconocer a aquellos que luchan contra el silencio, que en tiempos de callar, de no molestar, de fundirse con lo otro, prefieren alzar la voz, incomodar, esgrimir un puñado de versos casi en legítima defensa. Los premios literarios, así lo digo yo, son como el pan de gambas, que ni es pan ni es de gambas. Pues algo muy parecido, porque los premios ni son premios, porque la poesía no tiene recompensa, solo ayudas puntuales necesarias, solo una arquitectura que permita seguir escribiendo, ni es literario expresamente, porque no solo se premia la palabra, sino una actitud, una vocación, una elección de vida, una forma, la del poeta, de pisar la tierra. Del mismo modo que el Nobel a Juan Ramón Jiménez no puede servir para definir su obra, porque su talento fue un marco, no tiene adjetivos suficientes. Del mismo modo, cuyo discurso va más allá del aplauso, aunque sea unánime. Y este premio, esta 43ª edición del Premio Iberoamericano de Poesía a Juan Ramón Jiménez, este premio que ha recibido casi 1.200 obras presentadas de todas partes del mundo, es un compromiso no solo con la poesía, sino con el poeta y con su forma de mirar el mundo. ¿Para qué sirve la poesía? Eso se preguntan siempre los escépticos. Todos aquellos que vienen de vuelta, de todo, eso es que para ellos la vida es un páramo que atravesar, sin demasiado aspaviento. Pues mira, la poesía sirve para contar lo que pasa en el mundo. Ni más ni menos. Para sustituir el llanto, para tapar un adiós como un boquete en la vida. Para eso sirve, para poner palabras a la sin razón, cuando, por ejemplo, un colegio salta por los aires en Ucrania. Para eso sirve la poesía. Para cubrir de piel nuestros sentimientos, que en realidad son de hueso. La emoción, nuestras emociones, son como un esqueleto. Dijo Holderlin, pero lo que permanece lo fundan los poetas. ¿Cuál es la utilidad de la poesía? ¿Por qué no es una utilidad contundente, como la del martillo? ¿O una utilidad incontestable, como la del fogón en la cocina? Porque la utilidad de la poesía es la utilidad de la lupa. A través de su transparencia podemos ver el mundo más grande. A través de la poesía, la vida sucede, esplendorosa y honda. A través de la poesía, hoy llenamos de versos lo que antes solo eran alaridos. Encontramos refugio en la palabra. Y de eso va este premio. De un nosotros mejor. De un mundo sólidamente bello. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Sin más, demos comienzo a este acto. Decía que la poesía no crece en la nada. Siempre hay una tierra y siempre unas raíces. Moguer es parte de la obra de Juan Ramón Jiménez. Y, por supuesto, el lugar que hoy nos recibe con tanta calidez y con tanta atención. Y con esta luz del sur, que necesita su propia paleta de colores. Una mezcla única de azules y blancos y grises sutiles y verdes que de esperanzados parecen únicos. Sé que estamos en plena campaña electoral. Que la democracia tiene más de prosa que de lírica. Pero, por supuesto, nadie mejor que el alcalde de este municipio, don Gustavo Cuellas, para representar a esta tierra en este acto. Señor alcalde, le invito a tomar la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Permitidme enviarle un cordial saludo a Romina Canet, vencedora, justa y legítima del premio de este galardón. Por supuesto, a Carmen Hernández Pinzón. Siempre te nombraré como representante absoluta del legado de Juan Ramón. Y lo has hecho, porque sigue llevando a Juan Ramón a todos los lugares y a todos los tiempos. Sé que oficialmente puede que no se te vea en su representación escrita así, pero oficiosamente seguirá siéndolo en este pueblo como lo fue tu padre, Carmen. Así que eres nuestra más legítima representante. Por supuesto, a la directora de la UNIA, de la Universidad Bieloamericana en la Rávida. A mi querido Antonio Ramírez Almanza. Como no, compañeros y compañeras de corporación. Por supuesto, representante del consulado de Argentina aquí en España. Representante de distintos colectivos. Por supuesto, a todos y a todas representantes de la literatura, de la poesía, de la creación en general. Daros las gracias por estar y por ser. Por estar en mover y por ser parte importante del crecimiento del humanismo en nuestra tierra. Es complejo hablar de poesía o de prosa poética en un foro con el que estamos, ¿no? Pero no me voy a negar a poder decir algunas cosas que son necesarias en los tiempos que corren. Cuando uno ve cómo al final la creación artística ha ido por delante de las ciencias que llaman puras o duras, o las ciencias exactas, te das cuenta de que el tiempo ha hecho que esto cambie. Al final, la literatura, la poesía, ha hecho que quien sean exactos son aquellos que han escrito con profundidad sobre la sociedad y lo que está aconteciendo o iba a acontecer. Si Francis Truffaut, con Faragey 451, fue capaz de describir que llegaría un tiempo donde casi nos impedirían leer, no creáis que el fuego no está. Se llama Facebook o Instagram, una herramienta muy válida para algunas cosas, pero que está haciendo que se queme la belleza del papel y la belleza de la poesía y la prosa a través del papel. Y eso es tan cierto como real. Y que hoy, gracias a la Diputación Provincial de Huelva, se esté haciendo un trabajo tan exquisito, tan excelente, sobre la creación literaria y, sobre todo, ser el amplificador y el altavoz de una escuela como fue la Juan Ramoniana hacia el mundo, es un hecho que engrandece todavía más a nuestra sociedad, pero sobre todo a esos términos, como decía antes, de la política. Las políticas no son unas ciencias exactas, ni puras, ni duras, a veces sí. Pero algunos quieren hacerlo y para ello incluso intentan acallar, intentan callar, intentan vilipendiar la poesía, la prosa, la literatura, porque les interesa, les interesa que la gente no esté en la sociedad del conocimiento. Ya Manuel Castel lo anunció en la ciudad y la sociedad informacional. Y hoy, uno se alegra de ver que estamos en un espacio lleno de cultura, de poesía y de ganas de escribir, y de ganas de creer y de crear. Eso es, al fin y al cabo, el mayor legado que Juan Ramón Jiménez puso en la literatura universal. Un autor que no dejó de escribir, de creer y de crear hasta el último momento. Y eso hoy es lo que aquí se está respirando. Esa grandeza y esa libertad que nos da la literatura y la auténtica ciencia exacta. La que hoy se ha demostrado que es la más exacta. La que realmente te llega al corazón. La que describe, sin necesidad de número ni algoritmo, la realidad en la que vivimos. La que es capaz de trasladar y traducir y transponer los sentimientos de las personas en las palabras y el verbo. La que es capaz de llevarnos a todos los lugares y a todos los tiempos. La que es capaz de dibujar sin hacer un dibujo. La que es capaz de explicar sin necesidad de una imagen. Esa es la realidad exacta y pura. Esa es la realidad que hoy Romina ha llevado a través de su obra. Y no solo de su obra, también de su arte plástica a través de su creación con esas muñecas que desconocía del gran valor artístico que eres capaz de llegar. Desde Argentina hasta Bristol. De Bristol a la India. Y desde la India a Mogher. Así es la vida de Romina hoy, en este momento, en este espacio y en este tiempo. El de Juan Ramón Jiménez y el de la poesía. Enhorabuena, felicidades y gracias a todos y bienvenidos a esta caridad tierra. Mogher, muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Ahora es el turno de escuchar el saludo de doña Carmen Hernández. Ella es la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez. Y nadie mejor para acompañarnos en la entrega de un premio, que no es solo un premio literario, que es un testimonio poético y un luminoso legado. Carmen. Buenas tardes a todos y a los que nos estáis acompañando. Por supuesto, a todas las autoridades que están aquí de Argentina. Por supuesto, a la alcalde de Mogher, que nos ha hecho una presentación de este premio maravilloso. A la disputación de Huelva, que es la que patrocina estos premios. A la Fundación Juan Ramón Jiménez, que es la que lleva a cabo esta labor impresionante. Porque son más de 1.200 trabajos presentados. Llevar eso a cabo, a ese jurado, que tiene que decidir sobre todo eso. O sea, es que es un trabajo impresionante que hay que valorar. Y que esté el Ayuntamiento de Mogher, con su consejala de Cultura, apoyando todo ese mar en magno de trabajo, es algo que hay que reconocer. Y, por supuesto, como no, lo principal, felicitar a la ganadora. Ya le he dicho que acabo de recibir el libro, que no conozco su obra, pero me imagino que será maravilloso, porque esa elegida entre 1.200 trabajos debe ser una cosa excepcional. Y, bueno, la verdad es que Juan Ramón siempre potenció y fue padre poético de muchas generaciones de poetas, de la del 27, de la del 36, de todos ellos. Y hubiera estado orgulloso y feliz de ver cómo se sigue impulsando la creación y se sigue pasando la poesía en general. Y cómo desde aquí, desde su tierra, porque yo siempre recalco que Juan Ramón es, y sobre todo, Mogher. Y luego sí, se expande por el mundo entero, porque Juan Ramón es universal. Y yo lo sé, que has citado que ha estado la India, yo también he estado por Juan Ramón, en muchos sitios. Y sé que Juan Ramón ya es universal. Pero es aquí donde está su mundo, donde él es todo, donde no podía vivir sin su tierra. Donde todo lo que él plasmó en su obra manaba de aquí, de su paisaje, de su mar, de su entorno y de su todo. Porque, como él decía, escribir no es poner frases, escribir es copiar el alma, un alma bella. Un alma siempre tiene que transmitir todos esos sentimientos, que es muy difícil, porque para que la poesía te llegue, tienes que transmitir no palabras, tienes que transmitir sentimientos. Y yo creo que, Romina, seguramente es lo que ha llegado al jurado, tu sentimiento que has plasmado en este libro. Yo agradezco que haya autoridades de Argentina, porque si algo hay que agradecerle desde mi familia a ese país, es que en ese duro exilio que vivieron Zenobia y Juan Ramón, y que tan duro le fue a Juan Ramón, sobre todo, especialmente a él, y que afectó todo a su… bueno, afectó, les afectó muchísimo, pero Juan Ramón es que no podía vivir sin sus raíces. Juan Ramón no podía. Juan Ramón se estuvo todo el exilio muriendo de pena, pero eso no le impidió sacar lo mejor de su obra, porque ahí sacó lo mejor de su creación. Y solo fue en la Argentina donde él se sintió realmente feliz, porque cuando fue recibido en el año, cuando ellos fueron de visita a la Argentina, donde impartió sus conferencias, él se sintió tremendamente al cariño que le mostraba la gente, cómo conocían sus libros, cómo conocían su obra. Y hay que agradecerle también que ellos subsistieron económicamente gracias a Argentina, porque ahí es donde únicamente algo en México, pero sobre todo en Argentina. O sea, que como familia tenemos que agradecer esos momentos de felicidad que se le dio en ese duro transitar por muchísimos lugares de América en ese exilio tan difícil, porque él no solamente se exilió físicamente, se exilió internamente, porque él no podía adaptarse a un entorno que no le era conocido, no tenía su mar, sus raíces, sus flores, su fauna y tal. Tanto es que cuando, al final de su vida, ese novia le preguntó al médico que qué le pasaba, al médico le dijo, es que se está muriendo de pena, porque él necesita su tierra, sus raíces, su familia, y esto es aquí, eso es desmoguer, eso es desmoguer. Y yo lo que digo es que no podemos desligar de humores y que este premio se desmoguer, que se desmoguer se vaya a todo el mundo porque se reciben trabajos de todo el mundo, es tan importante, es tan importante que yo solamente tengo palabras de agradecimiento a quien creó este premio, a quien lo sigue manteniendo, a todas esas personas que llenan con toda la ilusión del mundo de sus trabajos y, por supuesto, a las personas que lo ganan, porque si lo ganan es porque lo merecen. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Qué difícil es unir el tiempo de frutecer con el tiempo de sembrar. Este otro verso de Juan Ramón Jiménez, que yo creo que puede fotografiar la realidad de una institución como la Universidad Internacional de Andalucía. No hay cosecha sin surco en la tierra. Y, permitirme esta metáfora, la cultura es el vino servido sobre la mesa. Pero, para llegar hasta ese vino, para llegar hasta esa época en la que disfrutamos, hemos tenido que cuidar mucho nuestros viñedos. Hemos tenido que trabajar mucho. Hemos tenido que cuidar de nuestra uva. Y esa vendimia, que después dará ese vino, esa vendimia es la educación y el compromiso de la Universidad con iniciativas como esta. Quiero dar la palabra a doña María de la O. Barroso, que es la directora de la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida. Muchas gracias, estimado alcalde, Carmen, Antonio, representantes de Argentina y del pueblo de Moguer. Lo primero que quiero trasladaros es, pues, las disculpas de mi rector porque le hubiese encantado estar aquí. Ya estuvo por aquí el año pasado. Este año le ha cogido entre viaje y viaje y le ha sido imposible. Pero es uno de los actos que le encanta venir y estar aquí porque el tema de la poesía, el tema de Juan Ramón, es algo que le llena, que tiene muy metido. Pero él, cada vez que vamos allá por Latinoamérica, ahora que iba hablando Carmen, el libro que más hemos paseado ha sido Platero y yo en Quechua. Sabe que tenemos la traducción en Quechua y es el libro que más se ha metido en mi maleta para pasear hacia Iberoamérica. Por tanto, Platero y yo, Juan Ramón, es un pilar fundamental en la Universidad Internacional de Andalucía. Además, es un honor para mí, la familia de mi padre es de aquí, de Moguer. Y entonces estar aquí representando a la Universidad Internacional de Andalucía, que llevo poquito tiempo siendo directora, pues, realmente es todo un honor y me encanta poder estar aquí, pues, con gente que conozco desde hace mucho tiempo. Realmente, Juan Ramón fue un autor de vanguardia, un autor que realmente era de su tiempo, pero era de ahora. Y cuando miro hacia allá, veo a 35 jóvenes que realmente están diciendo, menores de 35 años, diciendo que Juan Ramón está aquí con nosotros ahora mismo, están estudiando, están haciendo, están escribiendo. Por tanto, realmente, Juan Ramón no se quedó en aquel momento. Juan Ramón está aquí con nosotros. Carmen bien lo decía con anterioridad. Simpatizar, empatizar. Son virtudes que yo creo que el poeta pone encima del papel para realmente poder trasladar lo que tenía dentro. Y eso es lo que hace un poeta, poner sus sentimientos en un papel para poder trasladar a cada uno de los que podemos leer ese documento. Dice la canción que 20 años no es nada. Entonces, 40, o mejor dicho, 43, que es lo que lleva en este momento este, podríamos decir, no es nada, pero es mucho. Realmente llevar, y esto es de agradecer a Diputación, de agradecer al Ayuntamiento, de agradecer a la Fundación, que 43 años este premio siga funcionando. Realmente es todo un reto. Un reto que todos los que estamos en instituciones vemos que realmente es súper importante seguir potenciando, fundamentando. Y sobre todo, cuando ves el resultado en un documento como este, me decía antes, Jesús, ves la diferencia y rápidamente apetece abrir, apetece leer. Por tanto, felicitarte, Romina, que estás aquí, porque realmente creo que aquí está tu corazón, que aquí está tu alma, y nos la pones un poquito para nosotros. Prometo usarla. Cada vez que tengamos que dar una conferencia, tengamos que hacer algún acto, tu alma estará con nosotros en la Universidad Internacional de Andalucía. Nosotros desde la universidad, desde la universidad este año, también cumplimos 80 años de cursos de verano. Y realmente para nosotros ha sido siempre muy importante los cursos relacionados con la poesía, con la escritura de novela. Si nosotros empezamos a analizar todas las ediciones de cursos de verano que hemos realizado, siempre hemos tenido cómo poder trabajar, cómo poder llevar a cabo esa interpretación de los sentidos que comentábamos con anterioridad. Para lo cual, lo único que hago aquí es poner encima de la mesa a todos y cada uno de los que están encima en este momento en la sala, que podamos este año compartir estos 43 años del premio con los 80 años de la Universidad Internacional de Andalucía, que es nuestra universidad, vuestra universidad. Y que, por tanto, siempre que el premio iberoamericano esté con nosotros, podéis contar con la UNIA, porque Iberoamérica y Huelva siempre, siempre tienen que ir unidas. Y si es por la poesía, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. A continuación, el director de la Fundación Zenobia, Juan Ramón Jiménez, don Antonio Ramírez, procederá a dar lectura del acta del fallo del jurado del 43º Premio Iberoamericano de Poesía, Juan Ramón Jiménez. Antonio. Buenas tardes. Antes de proceder al acto de la lectura del jurado del 43º Premio Iberoamericano de Poesía, Juan Ramón Jiménez, 2023, quisiera agradecer, habrán observado los habituales a este premio, que en el tiempo hemos hecho un recorrido de presencia distinta en los espacios de Moguer. Santa Clara fue un espacio predilecto durante mucho tiempo. Últimamente San Francisco, donde estamos, pero hoy la lluvia que no ha llegado nos ha traído aquí, a esta exquisita, hermosa capilla. Y no nos queda más remedio que agradecer muy profundamente, en nombre del Ayuntamiento de Moguer y de las instituciones que organizan el premio, agradecer a la parroquia, a la hermandad de la Borriquita, que haya tenido la gentileza de facilitar inmediatamente que estemos aquí. Y nos damos cuenta que estamos muy bien. Así que muy agradecido. Y también quisiera, antes de comenzar la lectura, que siempre es fría de un acta, y hay que poner cara de circunstancias, no quisiera olvidar que hoy también la llegada de Romina desde Argentina, del cónsul de Argentina que está con nosotros, decirles que hoy, como Carmen ha recordado, el premio, el 43 premio de poesía a Juan Ramón Jiménez, se enmarca también en una efeméride que muy pronto comenzaremos a celebrar, las instituciones culturales y políticas que se dedican a la protección de Juan Ramón Jiménez. Y no es otra que el viaje a la Argentina de Juan Ramón Jiménez en 1948. Aquel que va a marcar definitivamente el último Juan Ramón, el más desconocido, pero quizás el más profundo. Son 75 años que celebramos muy próximamente, ahora estamos en mayo, en los días de junio, primeros días de junio, llegó Juan Ramón a la Argentina. Por lo tanto, hoy hay mucha Argentina aquí esta noche. Y ahora procedo a la lectura del acta del jurado. Componentes del jurado. Presidenta, Doña Marisa Martínez Pérsico. Vocales, Doña Julia María Valero Perondones. Y Don Jesús Fernández Palacio. Secretario, Félix Sánchez Soria. En la ciudad de Moguer, siendo las 14 horas del día 12 de abril de 2023, se reúnen, a través de videoconferencia, desde la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, las personas anteriormente citadas, integrantes del jurado constituido al efecto, al objeto de discernir el 43 Premio Iberoamericano de Poesía, Juan Ramón Jiménez, 2023, de conformidad con las bases de la convocatoria realizada por la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. El jurado, leído y valorado todos y cada uno de los originales, seleccionado por la comisión lectora, previa, revisado lo restante, y tenido en cuenta, además, la propuesta de la citada comisión de no admitir al certamen aquellas que no cumplen los requisitos exigidos en las bases de dicha convocatoria, decide, por unanimidad de sus miembros, otorgar el 43 Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez a la obra titulada La Maleza, que corresponde a la plica número 395 del correo electrónico. Después de cuatro rondas de deliberaciones dictadas por la cantidad de manuscritos recibidos y la calidad de los finalistas, el jurado ha decidido conceder por unanimidad el premio a la plica número 395, como se ha dicho anteriormente, por ser un libro que desahumatiza el lenguaje corriente con imágenes de impacto y paradojas líricas en la línea de la aforema. Se trata de un libro que tematiza las pérdidas, el cuerpo y su desajuste con el mundo, la desobediencia de mandatos sociales y de género con un lenguaje cifrado en que la sensorialidad es inseparable de la reflexión. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas y 40 minutos, extendiéndose la presente hasta que de conformidad firman los miembros del jurado asistente de cuya firma como secretario hago costar. Gracias. Bueno, llega el momento más emocionante y televisivo porque la poesía también necesita su espectáculo. La entrega del premio Iberoamericana de Poesía, Juan Ramón Jiménez, dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra, pido al alcalde de Moguer, don Gustavo Cuellar, y a la directora de la sede de la UNIA en La Rábida, María de la O. Barroso, para hacer la entrega del premio a doña Romina Berenice Canet. Aplausos. 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 Romina, enhorabuena. No te me vayas, Romina. No huyas, ya es tarde. La maleza, su obra, será publicada por una gran editorial, por Barleby Editores. Me gustaría escucharte, que pudieras compartir alguno de tus poemas con nosotros y sentir también tu felicidad. Qué nervios. No soy muy buena hablando en público, así que ténganme paciencia. Tampoco tengo buena memoria, así que traje un papelito para acordarme de todas las personas a las que quiero agradecer. Seguramente no están todas. Pero bueno, quiero agradecer a la Diputación de Huelva y a la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, al Vicepresidente de la Diputación, Juan Antonio García, al Alcalde de Moguer y Presidente de la Fundación, Gustavo Cuellar. Quiero decir Cuellar. Y al director de la Fundación, Antonio Ramírez Almanza. Realmente me he sentido como en casa. Hace un rato decían que Juan Ramón se sintió como en casa y se sintió feliz estando en Argentina. Y a mí me pasa lo mismo aquí en España. La verdad que me siento como en casa. Bueno, también a los miembros del jurado, los escritores y poetas Jesús Fernández Palacio, Julieta Valero y Marisa Martínez. A Carmen Hernández Pinzón, al cónsul de Argentina. Una alegría que estés aquí. Y a Pepo Paz, también al editor, que ahora no sé dónde está. Bueno, a todas las personas involucradas en hacer este premio posible. Todos han sido muy cálidos y muy amables conmigo. Bueno, y a mis amigos y a mi familia. Mi madre que está aquí, mi hijo y mi marido. Que me tienen mucha paciencia. Creo que todos me han tenido que tener mucha paciencia últimamente. Así que gracias por eso. Por el apoyo incondicional y por el amor. Y bueno, y por supuesto Juan Ramón Jiménez, cuya candidez y talento siguen apoyando a los poetas en el tiempo. Y para mí eso es una fiesta realmente. Es una verdadera fiesta y no tengo nada más que gratitud y alegría por este premio. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, es una sorpresa que estén todos acá. ¿Qué hacemos? ¿Leemos? ¿Sí? Bueno. Este libro se llama La maleza y comienza con una definición de la maleza que dice Maleza, abundancia de malas hierbas en los sembrados. Y tiene una introducción que es un poema o una introducción al libro. Y por ahí de alguna manera lo explica. Y dice Yo nací en un lugar donde la maleza era la virtud del paisaje. Fue de grande que se me generó confusión con respecto a la poda. Todo ese pastizal frondoso y lleno de yuyos esencialmente malignos, que cobijaba a los bichos más siniestros, toda esa gran ferocidad es la que se supone que debemos cortar para que una flor se haga felizmente de su espacio luminoso. Pero era en esa desprolijidad fascinante que yo encontraba las flores más bellas. O quizá no eran las flores. Solo creo injusto que hasta altura de la vida se me entreguen tijeras y se me juzgue si no sé dónde cortar. Voy a leer algunos poemas que son cortitos y los dejo salir a festejar por ahí. Hoy salta la soga que algún día la ahorcará. Existo solo en mi imaginación. Soy la del bozal. Ya no esculpo con dientes mi propia cola. Practico una indiferencia de fruta dibujada, sin título. En el lugar de la boca, un desvío. Gracias. Sé que te simplificaría el sueño, tener alguna religión, padres y un perro. En cambio, te recordás a una tía que viajaba mucho y no podía rascarse la cabeza con su mano porque le quedaba siempre lejos. Así las cosas. Un día un pájaro se sienta. Un día una mariposa sale de la sala de un concierto y desafía el equilibrio. Todos los pensantes nos quedamos como si nada. Es solo una mariposa, es solo un boleto de colectivo, una fuente, un rectángulo en la orilla de la hoja. Son las líneas rayadas de tu cuaderno. Es una oreja un poco enferma. Borrar, tachar, se usa mucho de eso. Yo no pido comprender el idioma del que me habla. Solo intento que el sonido tenga por lo menos algún ritmo. ¿Qué suceda? La caricia del hablador, la reputación de la mariposa que genera escándalo en el burdel. Entonces, amigos, digamos que pongo a explotar una palabra sobre la mesa y nadie deja de comer. Supongamos que ocurren los desastres universales y agrego sal, alcanzo un trozo de pan y me arreglo el pelo para ser la mejor y la más peinada de la mesa. Imaginemos que el pájaro nos mira y camina y camina queriendo decir algo que no puede. Todo lo que vino a decir no se cierra en un estartor como en una oración de mil palabras todas tartamudas. Es entonces cuando el pájaro ya no puede más y se sienta. Y uno más y nos vamos. Este laberinto es tan cruel que en todas partes hay salidas. Gracias. Gracias. Gracias, Romina, por tus poemas. La poesía tiene muchos caminos. Hay poesía en los libros. También hay poesía fuera de ellos. Hay poesía en los cuadernos y hay poesía arrancada de las cuerdas de una guitarra. Acorde y verso como los de Cristian de Moret que pondrá el broche final a este acto. Gracias a todos por haber venido. Nos buscaremos en los poemas. Buenas noches. Cristian de Moret. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vino primero Puran, vestida de inocencia. Gracias. 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 Vino primero Puran, vestida de inocencia. Vino primero Puran, vestida de inocencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy son poesías de él, así que bueno, yo también procedo de ascendencia moguereña, así que con lo cual para mí es un doble honor estar aquí hoy con vosotros y aportar mi música a la obra de este genio. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias y larga vida a la obra de Juan Ramón. Gracias. Gracias.